¡Suscríbete al canal! 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 El cual es un mapa del nuevo COD de consolas El CODWAR Ese mapa pude jugarlo cuando salió la beta de esa madre Y la verdad es que de todos los mapas que probé de ese juego Ese mapa era el chido Ese mapa era el que se traía a todas las neniris derritiéndose por él Está muy cool Es un mapita pues más o menos mediano Picándole a lo grandecito Pero como no hay muchas estructuras donde campearla Pues se siente muy bien el gameplay Está entretenidisisisísimo Aquí de fondo seguramente le estaré poniendo un gameplay La creado de alguien para que ustedes echen su taco de ojo Y bueno este mapa no se puede jugar en la beta Por lo tanto este mapa puede que llegue hasta la temporada 3 o la 4 Pero eso no es todo Y es que también habrá tal vez un nuevo mapa para el Battle Royale O aún no se sabe muy bien de qué se trata esto Aquí estarán viendo esta imagen que se encontró en los archivos del juego Y es básicamente un mapita que tiene como código el nombre de montañas de Ania Intenté buscar información acerca de esto Y al chile no encontré nada que tuviera que ver con el Call of Duty De ningún code de consolas que ha salido Así que tal vez se trate de un proyecto nuevo Y ya nada más para completar todo esto de los mapas También se reveló esta imagen En la cual vemos un mapita Muy parecido al del evento actual Que está en la versión global De pelea por la humanidad Y también muy parecido al mapa de aquel Que había en el evento de caballeros divididos Y básicamente porque se acerca Un nuevo evento Muy parecido a estos Que seguramente salga en la temporada 3 Llamado Samurai Pero la cosa apenas comienza Ya que también se espera que metan dos nuevas armas Una de ellas un rifle de asalto llamado ASVAL Perteneciente al Model Warfare de 2019 Y también al Warzone Este es un rifle de asalto con su presión integral Que se agregó a Call of Duty Model Warfare Durante su sexta temporada Y bueno no hay mucha información acerca de esta madre en internet Así que aquí les estaré poniendo videos de fondo Para que más o menos se den una idea De que pedo con ella Y la segunda nueva arma Es esta que estarán viendo justo ahora La cual se llama SPR Y forma parte De los rifles de tirador Cuando iba a salir la temporada 14 O la temporada 1 O sea donde estamos actualmente Algunos rumoreaban que el nuevo rifle de tirador Sería precisamente este SPR Recuerdo que lo llegué a decir en un video Y pues al final se iba a llegar Pero en la temporada 3 o en la 2 Esta madre igualmente Es perteneciente al Model Warfare del 2019 Y también fue agregado en Warzone En este 2021 Como cualquier rifle de tirador Pues es básicamente un arma Que funciona bien Tanto para largas Como para cortas distancias Y bueno yo mejor les pongo los videos Para que ustedes se den una mejor idea De como funciona esta madre Por si es que nunca han jugado el Model Warfare O el Warzone Otras dos cosas que se van a agregar Al COD modelito En este caso para el Val Royale Van a ser estas dos madres Que estarán viendo ahora en pantalla Las cuales es el C4 Y las minas Estas también hace tan solo un par de días Yo las estaba yo diciendo en mis videos Que se estaban probando en China Y ahorita ya se están probando en la global Lo cual pues muy aparte de las minas Y el C4 Lo que me da esperanza Es que si acabábamos de probar esto En la versión china Y ahora está en la global Puede ser que eso mismo pase Con los modos de juego Que están en la china Como por ejemplo El modo de Among Us O también con cosas Ya más increíbles Como las tienditas En el Val Royale Que existen en la china Y que aquí no Esto me da muchas esperanzas A que de aquí en adelante Las cosas que estén en china Puedan agregarse en la global No en un largo plazo Sino en un corto O mediano plazo Lo cual es una muy buena noticia Aparte habrá una nueva racha De puntos Para el multijugador Llamado Napalm El cual costará 1800 puntos Creo que va a estar más caro Que el VTOL Y eso ya está cabrón Y básicamente Esta madre Pues tú vas a llamar Un ataque Napalm A todo el mapa Creo que va a caer En casi todo el mapa O al menos aquí lo activan En Knockedown Y pues como Knockedown Está chiquito Si cae en una gran parte Del mapa Y esta cosa Empieza a lanzar Fragmentitos No sé como de juego Y pues si a una persona Le cae Pues se lo carga El payasito Y hablando De nueva racha De puntos Mencionar El pedazo De aptitud Que se acerca Al Val Royale El cual Es un ataque De racimo Hace muy poco Estaba comentando En uno de mis directos Que sería cool Que metieran Algo así Como un ataque aéreo En el cual Tú seleccionaras Una pequeña área Para que pues Se los cargara El payaso A esos compadres Y eso ayudaría mucho En las zonas pequeñas Cuando tú estás solito Contra un tanque Porque ahí Don Nena Se han escondiendo Dentro del tanque Y pues bueno Con esto Le partirías el hocico Y ahora resulta Que lo van a agregar La habilidad pasiva De esta madre Es que básicamente El ataque de racimo Va a marcar A los enemigos Que estén Alrededor Cercanamente Y también Va a aumentar La velocidad De tus lanzamientos De cohetes Creo que esta madre Está en warzone Así que si logro Encontrar un video Se los pondré En fondo Para que más o menos Tengan idea De cómo funciona Ya que por ejemplo Esta cosa Se ve que va a estar En el juego En la beta Pero aún no puede ser Utilizada Por lo tanto Tal vez en un futuro Tengamos más betas En las cuales Si podamos utilizar Esta cosa Y ya nada más La cereza Del pastel Amigos Decirles Que en la beta Ya está La opción Para que podamos Jugar A 120 FPS O bueno Para que podamos Jugar Me suena a manada Lobito ¿Qué pasó ahí? Si yo no tengo La condenada beta Esta chingada Bueno Bueno En la beta Está la opción Para que puedan Jugar Los güeyes Que la tienen A 120 FPS Hace muy poco Igual les comentaba Que en la versión De china En su temporada 2 Ya existía Esta opción Para poder jugar Esa cantidad De FPS Y pues la verdad Estoy muy contento Que ya también Lo vayan a meter En la versión Global Ahora Eso sí Si tú tienes la beta Y me dices No lobito Los 120 FPS No funcionan Porque yo En mi alcatel Nomás No me agarran Esos FPS Y sigue yendo a 20 Pues es que tú también Chinga tu madre Carnal O sea Para empezar La pantalla De tu celular No está hecha Para correr Esa cantidad De FPS Claro está Que estos 120 FPS Solamente Van a estar disponibles Para una cantidad De dispositivos En específico Que tengan Esas características De fábrica Pero bueno Amigos Como les digo Seguramente En las próximas horas Vaya saliendo Más información Así que tal vez Al rato Suba un segundo Videazo Pero por el momento Este es el resumen De lo más importante Que ha salido Hasta ahora Recuerden Que en este momento Está mi novia En directo Y yo al rato Lo estaré Más o menos En unas 4 horas O 3 horas y media Así que ya saben Que los enlaces A nuestros canales De trobo Están En el comentario Fijado Sin más que añadir No olvides Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Como frutas y verduras Y tomen mucho Mucha agua Adiós Y tomen mucho